A ver, vamos, vamos, estamos avanzando a todos, a todos, a todos, de aquí nos apagamos, adelante, 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 ahí empezaste a hacer un lecenso, mamá, para seguir avanzando en el body también por ahí se le recuerda que mañana en la página de DJ Show ahí va a estar lo que estoy grabando después le vamos a pasar al compa de la banda para que salga todo por ahí fíjense, fíjense y que salga todo primo y nos vamos hasta y nos vamos hasta el próximo a ver, a ver que quiere bailar otra vez otra persona una señorita que quiera bailar ahí con el chile mayor vamos, vamos aplausos aplausos y sáquenle luego esas sirvaneras de chile mayor vamos y luego todo amor sabe cocinar también sabe matar tu caracha vamos eso a ver, a ver ya se le acabó su turno señorita que pase lo que sigue vamos vamos ahí está aquí vamos muchas gracias al compa por ahí que nos hizo por ahí unos buenos camarones Gustavo Chávez Gustavo Chávez el chile mayor directito de Michoacán va a sacar un boletito por ahí y seguimos avanzando así háblele bueno pues amigos muchísimas gracias a todos ustedes el día de hoy prepárense con sus boletos ¿ya los tienen? ¿sí? ¿listos? ¿ok? señoras y señores Bueno, pues el día de hoy también Antes de irnos y antes de hacer la rica Tenemos una sorpresa Vamos a darle un fuerte aplauso En su día A la señora Estela Valdez ¡Que se oiga, que se oiga fuerte! ¿Dónde está esa gente guaquita de Princess House? Estela Valdez Vamos a ver Estela Valdez ¡Que se presente! Es una sorpresa Que va a hacer el equipo de Princess House ¡Ahí la tiene! ¡Ahí la tiene, amigos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso fue un pequeño detalle de todo su equipo de princesa luz! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 En las puertas de tu casa te venimos a cantar En este día de tu rojo que Dios te dejó llegar Si estás dormida despierta, deja este sueño profundo Porque en este día es la fecha que llegaste a este mundo Ahí está, fuerte el aplauso Ahí está A ver todos, una porra para Estela Una, dos, tres A la vida, a la va, a la vi, a la vi, a la va Estela, Estela, ra, ra, ra Recuérdense que todo este grupo es la zona valdez Somos las número uno a nivel nacional ¿No les enorgullece eso? Número uno a nivel nacional de ventas, de reclutamiento Siéntanse orgullosos de estar en la mejor compañía Y estar en el mejor equipo del área de la bahía Llevamos ¿cuántos millones vendidos? Más de dos millones vendidos en seis meses Merecemos muchos bravos Así que Estela le cedemos el micrófono para que diga unas palabritas Wow, qué sorpresa Muchísimas gracias a todos por estar aquí compartiendo conmigo Un año más de vida, que Dios me ha bendecido Y más con este grupo tan maravilloso que tenemos aquí Como dijo Maggie Somos la zona número uno No nomás en el norte de California A nivel nacional Un aplauso para todas ustedes Un aplauso para todos nosotros Está de suerte Estela y de cumpleaños Ella va a sacar el boleto ganador para el chaleco del chef Para la consultora que se acaba de escribir el día de hoy Y le vamos a cambiar la vida con Princess Dawn ¿Verdad Estela? Claro que sí Y quiero que por favor pase aquí la que se lo vaya a ganar Porque vamos a ver cómo le vamos a cambiar la vida a esta persona Y la vamos a ver en dos, tres meses Para ver cómo va Va a sacar el boletito la cumpleañera Así es que va el chaleco del chef Que mueva, que mueva, que mueva, que mueva el botecito Que saque, que saque Que saque, que saque el boletito Aquí tenemos al chef Gustavo El primer boletito A ver Recuerden que este chalequito Así como lo ven Ya ha pasado por muchas batallas Fue hecho, como les repito En Puernavaca, Morelos Me lo hicieron a la medida Así con Para que no se revienten los botones En caso de que como además Tiene doble botón ¿Saben qué? Que yo quisiera escribirme otra vez Para ganarme este chaleco Entra otra aplicación A ver, vamos a esperarnos ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere cambiar su vida? Yo quiero cambiar la vida Pero quiero casarme otra vez Que se pongan de pie a las solteras A ver, nadie más Va a llenar una aplicación Porque esta se va Porque se va Acuérdense que cuando yo me muera No, hombre El precio va a ser mejor Que lo de Yen Rivera El día que yo me muera Que me entierre con la manga Oye, ¿quién canta esa canción? La verdad que ni me acuerdo ¿Quién la canta? ¿Quién la canta esa? Oh, ya no la voy a poder cantar La cantaba La cantaba La cantaba Ok ¿No hay más? No, no los tiren No, no los tiren ¿No hay más? Ok A ver, que lo van a sacar la niña Para que no digan que A ver, mira Mete la mano ahí Mete la mano Pongona 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 Espérame, espérame Ponga, ponga, ponga Ahí, así, así Ponga Ponga Espérame Espérame Espérame, espérame Ok Todo el número Para que no haya fallas 5 2 6 3 1 1 3 11 Ahí está Fuerte el aplauso ¡No! Que se lo ponga Que se lo ponga Vamos a escuchar Gracias Ponga Un aplauso para la chica Por favor Ni sabes el precio Que va a subir Ese chaleco ¿Eh? Chica ¿Y qué crees? Chica No está la luna Está en el face Vamos a esperar Natalie Natalie ¿Fallaste un número? Yeah Sorry Fuerte el aplauso Por favor No se creas ¡Sí se lo ganó! Ahí está Ya se puso roja Natalie ¿Se quiere cambiar Natalie? Natalie а Hello Somebody You By The ¿La A A A Es de nuevo. Oye, Chile, ¿está roja o es el reflejo de tu chaleza? ¿Sí? Ok, váyanse preparando, váyanse preparando porque sigue la rifa de la olla. La mera grande. Mira nomás. 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 Mira nomás.